Le ganó a Gimnasia en La Plata por 1 a 0 a los 31 minutos del primer tiempo Moreno y Fabianessi Con este derechazo marca este estupendo gol Ahí va desde afuera 23 metros y clava la pelota al lado del palo Estamos en el segundo tiempo, el que va a pasar es Aguinetti Enría, Lucchetti es el que estaba salvando La igualdad, es el arquero de Bampier La imagen de Garisto, el técnico del equipo ganador San Esteban, solito, se perdió la gran ocasión Al final, Bampier le ganó a Gimnasia en La Plata